Hoy va a ser un día recordatorio con luz Bueno, para las personas que me digan ¿Desde qué año has empezado a hacer videos? Yo he empezado a hacer videos desde antes Desde antes, antes, antes Ahora les quiero mostrar mis videos antiguos Mis videos antiguos, antiguos Para eso nos hemos prestado el celular de mi mamá Ahí está todo No, no está todo, son algunos Porque también se han borrado porque no había memoria Pero lo que han quedado les voy a mostrar Estoy guapa Ya Aquí está el teléfono de mi mamá Pues antes de que se accidente O de que se dañe y que se pierdan el video Les quiero mostrar No quiero que pase eso Eso es el celular Ahora vamos a prender Ah, ya está prendido Ya está prendido, mira Ahora vamos a ver los videos de luz Y también les voy a decir en qué fecha ha sido todo con exactitud Porque aquí ya registró Pero solo unos cuantos videos nomás son también Aquí está la galería Aquí está imágenes, videos, música, sonido y otros Vamos a entrar a videos Aquí tenemos tres videos Solo se ha podido guardar tres videos Los demás se han borrado por el tema de la memoria Entramos a este video Opción Vamos a reproducir Vamos a reproducir Seleccionar Hola Hay un paisaje bonito Está lindo Y Está haciendo mucho sol No hay nubes Estamos muy preocupados Ahí está Ese es el primer video que se ha podido guardar Ahora Ahora vamos a revisar el otro video El otro video que era A ver, vamos a reproducir Hola Yo estoy paseando aquí Donde las tías de casa Patiéndole a una oveja Y Es como las una Alucinas O dos Está haciendo sol Hay que recuerdos Aquí en este video Ya es un video De Que está apareciendo mi papá Ahora me dirán Pero Luz Eso puedes grabarte ayer O lo que sea Vamos a ver Las fechas La fecha aquí va a aparecer Mira Opción Reproducir Ya hemos visto Ahora vamos a ir a Orden A detalles Cuando Que año Hemos grabado Ese video Vamos a poner Aquí está fecha 2016 Del 12 A las 11 Del 11 y media De la mañana Vamos a ver El otro video Que fecha También hemos Grabado Aquí está Y me sentía mal Mi autoestima Estaba en el piso Y por eso Siempre salía seria Ahora ya puedo sonreír Aquí no sé qué es Aquí está Mira mis vacas Aquí están las vaquitas Aquí está Aquí está Mio 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 Le extraño mucho A mi gatito Mira que lindo Aquí está mi mamá Aquí está el cabra calito Bueno El bebé llama Eso era el gallo Eso era el gallo Aquí está mi mamá Aquí estoy yo Vamos a ver Qué fecha Nos hemos sacado Esta foto Mire bien seria Era Ya espérenme un ratito Ya espérenme un ratito ¿Dónde está? Vamos a ir aquí abajo Aquí detalles Nos hemos sacado El 2017 El 2017 Nos hemos sacado Amigos Ya busquemos A ver más fotos Miren aquí estoy Estoy posando Con mi gato Mira ya ves Ya ves Era bien seria Bien seria Era Bueno ahora ya he crecido Ya me he puesto más guapa Ya puedo sonreír Ya no soy seria Como antes Bueno Sigo un poco de seria Pero Ya no tanto Siempre tenía esa chispita De hacer videitos Este celular siempre Le amaba más a mis hermanos A mis hermanas Siempre Hasta ahora le estaba aguantando Este celular Y cada día Está un poco más malogrado Se quiere ir despidiendo Es por esa razón Que les estoy mostrando Estos videos Porque no quiero Arrepentirme Y luego decir Ay por qué le he puesto Estos videos Antes teníamos otro rojito Otro rojito con cámara Igual Igual me sacaba fotos Videos así Pero se ha arruinado Ya se ha arruinado Y ya no puedo recuperar Esos nada Esos videitos Fotos Tenía fotos montadas En el torro Así Estaban muy bonitos Pero ya no podemos recuperar Entonces ahora sí Les estoy mostrando eso Ay no Ya Pero ya no podemos recuperar